¿Qué vas Pupilos? ¿Qué va todo? Espero que estén muy bien con ustedes el maestro Fide Pupilos, yes, con fe y con fuerza, quien dio miedo, y bueno, venimos revisando unas partidas fundamentales en el sistema Londres, y en el video anterior de la partida de Gatagamsky, les dije que le iba a mostrar otra partida muy interesante con la variante directa E4. Recuerda que con Gatagamsky vimos una línea con Dama E2, Torre E1 y luego E4, pero que también es jugable E4, y esa es la que vamos a ver hoy, porque siento sincero, cuando estoy jugando partiditas, Blitz, Line, es mi variante favorita, y en estas siguientes partidas vamos a comprender cómo jugar ese sistema con E4 y una de las heladas donde más han caído mis rivales. Vamos allá. Bueno, sistema Londres clásico, en esta partida juega Van Forrest, Jordan, gran maestro holandés. Recuerden que Van Forrest fue uno de los segundos, o los ayudantes, de Magnus Carlsen cuando jugó el campeonato mundial del mundo con Nebomanishi. Por lo tanto, estamos hablando de un jugador bastante fuerte, que hacía parte del equipo ganador. Ahora juega contra Spain, un tanque de 25-52. Una partida donde Van Forrest tiene que hacer prácticamente un montón de jugadas correctas para sacarle el jugo a la posición. Vamos allá. Bueno, hacemos las jugadas básicas, D4, D5, alfil F4, caballo F6, E3, E6. Recuerden que vamos dictando para aquellas personas que nos van escuchando y que de pronto su visión no es, digamos que, la perfecta. Recuerden que yo soy también entrenador de unos muchachos limitados visuales, a los cuales les mando siempre las partidas. Caballo D2, C5, caballo GF3, caballo C6, C3, alfil D6. Estas jugadas para ustedes deben ser muy naturales porque son las jugadas típicas del sistema Lontes Classic. Alfil G3, como les he explicado, cuando el caballo está en C6, el alfil baja a G3. El roque corto, alfil D3 y en esta posición, que es la posición básica del Londres Clásico, o digamos la variante principal del Londres Clásico, se juega B6. Como les dije en un video anterior, es la línea principal y es la que más se juega en la posición. Tiene la idea, obviamente, como en toda posición tipo ortodoxa, de jugar el alfil en B7, terminando el desarrollo de las piezas menos. En la partida del video anterior de la Gatagamski, vimos la idea con D2, T1 y E4. Pero siendo sincero, en partiditas blitz, a mí me gusta mucho jugar E4 de manera directa. ¿Por qué razón? En esta posición, si tu rival no conoce la jugada teóricamente correcta, es muy difícil, por lo menos en una partida blitz rápida, que la encuentre. La jugada teóricamente correcta es retroceder en el alfil a E7. Que les dije en el video de Gatagamski, que debe ver antes, debe ver este idealmente, que de pronto el rival de Kamski se confunde, porque llega a una posición similar donde voy alfil E7 y allá es goza. Aquí, en cambio, es correcta. La idea del alfil E7 es sencilla. Cuando E4, las blancas amenazan ganar una pieza. Yo mismo me he enfrentado a bastantes jugadores que aquí me toman C por D4. Una jugada que inmediatamente marcamos como un error grave, porque simplemente permite el calzoncillo con E5. Luego de peón por peón, simplemente peón por peón. Y las blancas tienen una posición ganada, porque simplemente ganarán una pieza. Así he ganado partidas online, aunque ustedes no lo crean. Ahora, supongamos que mi rival no sabe jugar o no sabe la jugada alfil E7. ¿Qué es lo más probable que va a hacer? Va a tomar D por E4. Luego de caballo por E4, caballo por E4 forzada, que el caballo entra atacando el D6. Y recordemos que lo último que queremos es cambiar en G3 para verla con un H. Alfil por E4 atacando el caballo y alfil B7. En esta posición yo he llegado muchísimas veces y lo he mostrado en esos videos del half-tree, del no hay quinto malo, partidas comentadas, que caen muchísimo en transmisiones en vivo, en todas las modalidades. Los rivales caen en la siguiente tránsula. En esta posición jugamos peón por peón. Es una jugada muy buena, porque estamos atacando a la descubierta el alfil. No es buena idea alfil por alfil. Porque luego de peón por alfil, el punto H7 queda atacado. Así que él se va obligado a hacer lobby alfil por C5. Luego hacemos Dama en A4. Y yo sé que muchos ya han visto esta posición y conocen la celada. Otros la pueden estar aprendiendo. Y la idea de Dama en A4 son dos. Número uno, ataca al caballo. Número dos, prepara la jugada a torre de uno. Yo en esta posición me pregunté por qué tantos caen en la celada en esta posición. Resulta y pasa que muchos ya saben que después de Dama en A4 viene torre de uno. Así que quitan la danza uno a veces. Y esta jugada parece la más normal del mundo. Defiende el caballo y defiende el alfil. O sea, se desclava. Y se quita del posible torre de uno. Pero miren que es una jugada marcada con grave error. Esas jugadas que parecen buenas y son grave error. Hacen que la celada sea bastante difícil de evitar. ¡Bum! Bomba es un H7. Obviamente una jugada que no le puede faltar su signito de admiración. Y el truquito es como una especie de alfil griego. Dama H4, caballo S. Se amenaza mate en una. La única solución es mover la torre. Dama H7, jaque. Dama H8, jaque. La torre está en D8. Y dama por G7. Atacando al punto F7. Luego de torre F8, que es lo más humano para defender F7. Este es simplemente el roque largo con una partida bastante ganada para las blancas. Aquí, por ejemplo, el módulo evalúa la ventaja del blanco en 5.0. O sea, una torre de uno. Por eso es tan fácil caer en la trampa cuando se hace este dama. Algunos hasta hacen dama E8. Soñando de pronto con algún ataque al descubierto. Defendiendo el caballo. Quitándose de torre de uno. Esa es peor todavía. Porque luego alfil por H7 y rey por H7. A la entrada con dama H4. Si rey G8, caballo G5. Y esta vez el mate es inevitable. Porque ni siquiera la torre de F8 va a poder moverse. Después de cualquier jugada va a venir dama H7. No sirve de nada de escapar del rey G6. Porque sigue dama G5, rey H7, dama H5, rey G8. Caballo G5. Simplemente le hace una pequeña maniobrita. Pendulando la dama para llegar a la posición del mate. Con alfil griego. Como se llama. O como algunos le llaman. El presente griego. Muy bien. Hay algunos que hacen una jugada correcta. Que es a dama A4, torre C8. Eso es correcto. El blanco obviamente va a jugar torre de 1. Movimiento bastante chévere. Que desarrolla y ataca ganando tiempo. Ahora, en esta posición. La mayoría de la gente hace dama A8. Error grave. El alfil griego vuelve y entra. Mate imparable. El alfil por H7. Dama H4. Y rey G8. Caballo G5. La pregunta que yo comencé a hacerme es. ¿Por qué yo no jugaba esta posición con negras? ¿Por qué caen en el error? ¿Por qué no juegan la más obvia? Que es dama E7. Y por cierto. Muchas veces el sentido común es la respuesta correcta. Dama E7. Pero yo comencé a preguntarme. ¿Por qué dama E8? Dama E7 tiene más lógica. Conecta torres. Y la dama está más común en E7. Que en E8. Y entendí por qué. Cuando me puse a meditar en esta posición. Y yo decía. Claro. Es que después de dama E7. Da mucho miedo la jugada B4. Porque está atacando al alfil. Y el alfil. No puede ir a ningún lado. No puede volver a D6. Lo estaría regalando. Y da la sensación. De que se pierde la pieza. O por lo menos. Te va a tocar entrar en sacrificio de pieza por 2. Pero. No algo como caballo por B4. Alfil por B7 intermedia. Y luego te comienes esta pieza. Y te quedan con pieza de más. Lo cierto es que la jugada B4 es dudosa. Pero tú tienes que estar muy bien preparado. Teóricamente. Para refutar esta jugada. ¿Por qué? Porque no es fácil aquí ver el movimiento aspirado F5. No es nada fácil ver el movimiento admirado F5. ¿Cierto? En esta posición. Luego de F5. Cualquiera diría. Bueno. Esto no cambia nada. Me ataca el alfil. Pero simplemente lo retiro. Y el problema del negro persiste. Pues ahora el negro tiene caballo por B4. Y la ventaja de haber jugado F5. Es que ya no está esta intermedia. Luego de peón por caballo. Alfil por B4. Rey 1. Torre C3. La posición es complicada. Y aquí el módulo la evalúa en un triple 0. O sea. Yo le pongo que me diga tres variantes. Y me dice que las jugadas principales del blanco son. 1. Alfil F4. 0. 0. 2. Alfil E5. 0. 0. 3. Rey G1. 0. 0. O sea. Increíble que con una pieza de menos. La posición sea de 0. 0. Jugar esto en un blitz debe ser muy complicado. Hasta en una partida clásica. Es una variante donde las negras se ven obligadas a entrar. Porque de lo contrario es caer en la cela. Por esa razón es que yo entro tanto en la variante con E4. Porque por experiencia sé que al menos en la mitad de mis partidos. Mi rival cae en una de estas celadas. Cupilo. ¿Y qué pasa con Dama FC? Por ejemplo cuando tú atacas a la Dama. La Dama puede venir a F6. La Dama puede venir a F6. Esta jugada no es un error grave. Pero si es una jugada imprecisa. Simplemente después de enroque. Las blancas quedan con la presión de la clavada. Quedan con buena columna. Buena diagonal. Y nunca vas a poder jugar un torre de 8. Que se ve bastante natural. Por la terrible alfil H4. Que siempre está ahí en el aire. Que la Dama te está quedando medio embolatada. Para no decir embolatada y medio. Entonces aquí es difícil encontrar la variante correcta. Después de Dama A4. O sea. Si ya cometió esta imprecisión. Que es jugar aquí D por E4. Para no quedar completamente perdido. Tiene que saberse esta línea. Y todo esto es obligado. Todo esto es obligado. Hasta que llego con la Dama en A4. Atacando en C6. Y tiene que saber que la jugada correcta es torre C8. Y que luego de torre D1. Tiene que hacer Dama E7. Sin temor a B4. Porque tiene la intermedia F5. Jugada admirada. Y luego alfil D3. Sacrificio en B4 de caballo. C por B4. Alfil por B4. Hockey. El rey se quita. Meter el caballo en D2 es peor. Auto clavarse ahí. Y luego torre C. ¿Qué dice la máquina aquí en esta posición? Por ejemplo. La máquina dice que si tú metes caballo E2. Ventaja decisiva de las negras. Y aquí se pone como error. Grave. Y esta jugada es muy humana para querer el trocar. Mire usted. Le están metiendo alfil por G2 ventaja. Torre C3 ventaja negra. Y torre F de 8 ventaja negra. Prácticamente ventaja negra. Con cualquier jugada obvia. Yo diría que la más obvia de todas es torre de F a D8. Porque ataca al alfil y mantiene una fuerte presión en la columna D. Esta para mí sería la más humana. Más fácil de ver. Y es ventaja decisiva de las negras. Por tanto es una línea bastante complicada. Debido a ello. No debe jugarse B4. Sino que aquí simplemente debe jugarse en roque corto. Y dejarlo como una posición donde hay contra. Bueno. Pero la computadora le da ligera ventaja al blanco aquí. Bueno. Vamos a decir que eso no es ligera ventaja. Que eso es una igualdad. Por lo tanto es juego para ambos bandos. O como me gusta decirlo. Contra juego. Pero mire todo lo que tiene que saber su oponente. Es bastante complicado que sepa todo esto. O no es bastante complicado. Es simplemente una pregunta de lo sabe o no lo sabe. Porque si no lo sabe. En una partida rápida y un blitz. No lo va a sacar. No va a sacar estas líneas que son complicadas. Que obviamente están analizadas con máquinas. Que ya los maestros saben. Porque también estudian con computador. De lo contrario va a caer en la celada. Que es lo que más ha sucedido en mi parte. Yo sé que los que más han sucedido saben que así es. Ahora. En esta posición. Otro error típico. Luego de la jugada E4. Es el siguiente. Como tú cuando haces E4. Directo. Cierto. Luego de B6. E4. Amenazas. E5. Muchos capturan al fin por G3. Lo cual es un error también. O por lo menos es una imprecisión. No es que el blanco ya quede con la partida. Ah. Porque es una imprecisión. Pero es una guada que obviamente favorece al blanco. Porque luego de H4. Queda el tema de la columna H. Que molesta el punto H7. Por ejemplo. E5 ya es una amenaza bastante. Peón por. Caballo por. Amenazando a tomar en F6. Luego en H7. Lo que obliga a jugar. H6. Y luego de peón por. Peón por. Caballo por C5. Ganándose el peón. No es la más fuerte. Aunque parece. Sino. Dama E2. Buscando algunas ideas tácticas. Como caballo por F6. Y dama E4. El mate en H7. Y al caballo en C6. Y dándole también la entrada a torre de uno. O por qué no. Al enroque largo. Esta posición. Sin duda alguna. Es una posición. Mejor. Para las blancas. Que tienen columna H. Tienen buenas piezas menores. Y luego al enroque largo. Su torre en D. Va a quedar. Muy bien ubicada. Ni hablar de las alternativas. Que pueden subir más adelante. Con el avance del peón G. Aprovechando el punto de despliegue. En G5. Con el peón de H6. Que sin duda alguna. Genera. Un enroque debilitado. Tanto por punto de despliegue. Y por qué no. Más adelante. Incitación. Al. Sacrificio. ¿No? Por lo tanto. Aquí sin duda alguna. El blanco. Estaría. Mucho mejor. Entonces. Como les digo. Es bastante complicado. Que tu oponente. Se sepa. Esta. Al fin. E7. Yo. Llegando a esta posición. Me he enfrentado a ella. Varias veces. Es decir. Hay jugadores. Que tienen bien preparado esto. Claro. El sistema Londres. Hoy en día. Se ha vuelto. Muy común. Y por tanto. Los jugadores fuertes. Se han visto. En obligación. De estudiar la teoría del sistema. Normalmente. Cuando yo juego estas líneas. En partiditas blitz. La juego con jugadores de 2.400. 2.500. En adelante. Que obviamente. Con esa fuerza de juego. Es muy probable. Que hayan estudiado. Cómo enfrentar. El sistema. En esta posición. La jugada más fuerte. Es E5. Miren. Que ya no es un calzoncillo. Y acá. La jugada fuerte. De parte de las negras. Es caballo. H5. Dejándole al fin de E3. De alguna manera. Atrás. Ahora. A esta posición. Yo he llegado. Varias veces. Y he tratado. De jugar al estilo. De Gatakansky. Por ejemplo. En esta partida. Que tengo. Encontrado un tal. Real Ne. Y pueden ver ustedes. Los nombres. La partida está adelantada. Vamos a poner al momento. Que nos interesa. Que es cuando juego. E4. Miren aquí. Tiene un LOD. 2.583. Blitz. Y me juega al fil E7. Y yo digo. Claro. Con 2.583. A ver la jugada teórica. Yo hago E5. Caballo H5. Y en esta posición. Me gusta hacer la idea. De Gatakansky. Que es jugar. A3. Pero vamos a ver. Que este movimiento. No es el más. Incisible. Y hoy les voy a enseñar. Una idea. Que yo mismo. Eh. O más bien. Que yo no he puesto. En práctica. Y con la experiencia. Me he dado cuenta. Que el movimiento A3. Si se jugara. La misma posición. De la partida. Gatakansky. Es válido. Pero en esta variante. La jugada. A3. No es. La mejor jugada. Claro. Mi idea es evitar. El truquito que les dije. No. Por ejemplo. Que si yo me enroco corto. Luego de peón por. Peón por. Me molesta. Caballo B4. Ya que si quiero conservar. El alfil en diagonal. Esta jugada es bastante molesta. Alfil A6. Torre 1. Y de pronto. Hasta un alfil D3. Cambiándome ya. La pieza clave. Me dejaría a mí. En una posición. En que no tengo. Absolutamente. Nada de ventaja. Sino más bien. Una posición. Muy sosa. Que a los 1. Haría bastadas. Así que es una partida pensada. Por eso aquí. Muchas veces. Yo hago la idea de Kamsky. Que es jugar a 3. Evitando esa maniobra. Luego mi rival. Me hace a 5. Obviamente. Es un rival fuerte. Me quiere quitar a mí. Mejor alfil. Por lo tanto. Yo le hago dama E2. Y aquí. En esta posición. Él me hace. G6. Una guada que también vimos. En la partida de Kamsky. Que defiende el caballo. Y bloquea a este diagonal. Evita las ideas tácticas. Con caballo G5. Que en ese video. Les dije. Que íbamos a ver. En el próximo video. Que es este. Ahora. En esta posición. Es difícil. Para las blancas. Encontrar la manera. De seguir el ataque. Yo la estuve investigando. Y me di cuenta. De que la única jugada. Por lo menos. Para seguir el ataque. Especialmente. A un blitz. Donde tú arriesgas más. Que una partida clásica. Es H4. Obviamente. Aquí tú te puedes enrocar. Y es una partida muy igualada. Pero si hay una partida blitz. Donde tú quieres. Es atacar. Esta es una jugada. Muy interesante. Porque. O te comes el alfil en G3. O yo te hago alfil H2. Y tu caballo en H5. Va a quedar malo. Cada. Si te comes el alfil en G3. El peón de H. Va a tener la opción. De ir más adelante. H5. Al punto de despliegue. Y buscar contrajuegos. Por ejemplo. Si peón por caballo. Y digamos que el negro. Juega de manera natural. Con alfil a B7. Seguiría H5. Torre C8. Estoy haciendo jugadas naturales. Que haría una persona. Con un picorriente. Peón por. Obviamente. Que come con el peón de F. Que come con el peón de H. Sería terrible. Después de dama de 3. La dama va a entrar a H6. Con partida. Nada. Nada. Obligado a tomar así. Igualmente. Dama de 3. Con la dama en H6. Que ya amenaza aquí. El viejo truco. Alfil por G6. No podría tomar. Porque es más de un H8. Por eso se juega alfil a F8. Y dama H3. La dama queda ubicada. En una posición. Que genera. Presión. En estos dos puntos. Y miren. Que sigue la idea. Del aire. Alfil por G6. Y también dama por H. Dama por H3. No. Dama por E6. Por lo tanto. Sería una idea muy interesante. Para seguir buscando las opciones de ataque. Si mi rival. Dice. Bueno. Entonces mejor en vez de alfil B7. Porque no le paro con H5. Al estilo dragón. Pues entonces. Después de H5. Podemos buscar un punto F7. Ya que. Al capturar en G3. Se logran dos cosas. Número uno. Podemos jugar H5. Ya que el caballo no está. O número dos. Podemos usar la columna F. Sobre esta debilidad. Entonces por ejemplo. En esta variante. Se puede jugar. Con el roque corto. Torre F2. Y doblar las torres. Con idea de seguir con dama E3. Buscando la idea acá. Caballo G5. Con mucho ataque al punto F7. Si después de. Si. Perdón. Si después de caballo G5. Tú te ves obligado a tomar alfil por caballo. Yo haría peón por alfil. Y en la próxima. Te estoy metiendo la torre en F6. Con una posición. Muy agresiva. De mucho ataque. Para la blanca. Por lo tanto. Como les digo. Después de estar investigando. Mucha. Mucho de esta posición. Descubrí. Que la mejor forma de jugar. Es intentar hacer aquí. H. Cuatro. En esta partida. En específico. Mi rival tuvo caballo P8. O sea. Insiste con la idea de alfil a 6. Pero entonces yo dije. Listo. Pero ahora me deja jugar alfil H2. E inmediatamente. Tendrá que preocuparse del plan de G4. Y H5. Listo. Ven por el alfil. No pasa nada. Obviamente tú le debes tomar. Para dejarle mal ubicado el caballo en A6. G4. Y pongo el alfil en F4. Para llevar. La idea H5. Y también. Por qué no. La idea de alfil H6. Mi oponente me hace H5. Miren el temor. Que tiene la idea H5. Que él prefiere hacerlo. Como digo al estilo del dragón. Obviamente tomo para abrir la columna G. Mi alfil de F4 queda atacado. Pongo alfil H6. Para quitarme y atacar. Y a torre 8. Meto torre G1. Buscando la idea de caballo G5. Dama D7. Y caballo G5. Que amenaza. El fuerte golpe táctico. Caballo por F7. ¿Cómo así Cupilo? Si por ejemplo. Caballo C7. Caballo por F7. Buena jugada. La idea radica en que. Al tomar rey por F7. Dama F3. Jaque. Y lo mejor que puede hacer la negra. Es regalar una pieza en F6. Ya que la alternativa sería mover a rey G8. Y obviamente rey G8. Sería una completa locura. Luego de esto. Donde ya el mate es. Prácticamente. Imparable. Entonces. El tener que volver con una pieza en F6. Y obviamente el poder capturarla. Implicaría de que las blancas. Recuperen una pieza con muchísimo ataque. En esta posición. Por lo tanto. Luego de caballo G5. Mi rival me juega al fil F8. Bueno. No tengo muchas opciones. Yo tomo. El toma. Y hago dama F3. Metiendo una presión. Bastante fuerte aquí. Torre de H8. Obviamente la idea es darle esta casita al rey. Caballo H7. Jaque. Y aquí el comete un error grave. Y yo se lo devuelvo. Típico del blitz. Rey E8. Error grave. Lo correcto. Era rey E7. Pero después de rey E8. Error grave. Yo también le respondo con un error grave. Cuando tenía la jugada ganadora que es torre por G6. No la vi. No la vi. Le dejo el caballo prácticamente en el aire sin defensa. Le estoy entrando con la torre. Y el truco es que no podía tomar la torre por el mal de F8. Hubiera sido muy bonito ganar así. Es más. Hubiera sido entonces una partida prácticamente perfecta. Pero acá cometo el error grave. Caballo F6. Termino ganando la partida. Pero no tan rápido como lo pude haber hecho. Con torre por G6. ¿Cómo terminé ganando? Bueno. Lo mostraré rápidamente. Se cambiaron los caballos. Que era mi idea para poder romper con H5. Luego de H5. Peón por H5. Dama por H5. Ya la amenaza. El torre G8. Es el peón de F7. Es difícil. Torre A7. Jaque. Dama por F7. No me tomé esta torre. Porque perdí a esta. Entonces mejor salvé mi dama. Sosteniendo mi torre. Y me di cuenta que en esta posición. El peón de F. Es. Ganador. Y por tanto mi rival. Abandona. Me hubiera llenado de gloria. Si hubiera visto el golpe táctico. Bien simpático. Con torre por G6. Entonces vuelvo y les digo. En la posición básica. Que es cuando me debaron. A E4. Juega con la correcta. Alfil E7. E5. Caballo H5. Yo estaba probando la idea de Kansky. Con A3. Luego de A5. Obviamente dama E2. Para evitar alfil A6. Y luego de por ejemplo G6. La idea de ataque que yo descubrí. Es H4. Es la única forma que descubrí. De tratar de seguir con el ataque. Pero en realidad. Esa no es la mejor jugada. La mejor jugada. Me la va a enseñar. Justo en esta posición. Van Forrest. Estamos en la posición. Donde luego de E4. La jugada correcta es alfil E7. Y luego de E5. Caballo H5. ¿Cuál es el movimiento más fuerte? No es A3. El movimiento más fuerte. En esta posición. Que Van Forrest. Si lo hace. Es. Caballo G7. Una jugada que. Puede parecer mala. Pero que es muy fuerte. Está atacando. El punto H7. Y está atacando. El caballo. Oye pupilo. Y ahí no te pueden intermediar. O sea. Te comen en G3. Es cierto que tú vas a comer en H7. El rey viene a H8. ¿Cierto? Pero entonces el tema. Es que aquí ahora. Peón por caballo. No parece. Tan mortal. Ya que tu rival. Te puede tomar en G5. Y a cualquier descubierto. Siempre va a poder. Bloquear. Y parece que. La pieza se está perdiendo. Y no es muy claro. Ahí pupilo. Explícame esto. Bueno. Lo que pasa. Es que la jugada aquí. No es H por G3. Esta línea. Hay que sabérsela. Si nuestro rival. Toma en G3. Que miren. Que está marcado. Como un grave error. Queriendo pasarse de listo. Luego de la captura. En H7. No hay H8. Lo que normalmente. Uno captura. Es esto. Pero si tu rival. Es fuerte. Él va a notar. Que puede tomar caballo. Y a cualquier descubierto. Bloquear aquí. Entonces. Aquí una es la jugada. Que seguramente. Él no va a ver. Caballo. Jugada bastante complicada. De verla. La verdad. Para un jugador. Que está. Desde el punto de vista. Defensivo. Si tu estás. Desde el punto de vista. El ataque. Y jugaste caballo de 5. Es porque sabes la idea. Ahora. No hay otra opción. Está prácticamente. Obligado. A tomarse el caballo. Ahora. Tomarse el alfil. Pues pierde la dama. No tendría mucho sentido. Entonces. Ahora. Claro. Que antes de comerme la dama. Me comería el caballito. Con Hacker la descubierta. Y luego. Se me comió la dama. ¿No es cierto? Entonces. Esta jugada. No tiene ningún sentido. Porque me tomo el caballo. Y me puedo tomar. En esta posición. La dama. Con una partida. Completamente ganada. Pero. Si tú quieres saber aquí. ¿Cuál es la jugada más fuerte? La jugada más fuerte aquí. Es dama. H5. Y resulta. Y pasa. Que. Amenazo más de aquí. Si te comes. El caballo. Oye. Pupilo. Pero le dejas salvar la dama. Te hace dama de 8. Sí. Pero entonces. Tú le metes aquí. Esta línea es bien. Para cara. Tú le metes dama. H6. Y le amenazas. El mate. Imparable aquí. No puede comerse el caballo. Porque es dama. H7. Más de. E igualmente. También estás ganando. La partida. Eso sería un error. Muy típico ahí. Pero. Después de caballo. H5. La jugada correcta. Cierto. Es alfil. Por H7. Pupilo. ¿Y qué pasa? Si él te hace H6. Defiende su caballo. Bloquea tu ataque. Y tu caballo en H5. Queda como mal ubicado. Pues si me hace esa. Tengo el golpe táctico. Caballo por H7. Que atacaría la torre. El truco está. En que luego. El rey por caballo. Dama por H5. Haki. El rey tiene que quitarse. G7. Para que no le santifiquen. En G6. La dama se quita G4. Y luego de peón por peón. ¿Qué importa ese peón? Vamos con caballo en F3. Buscando un rápido plan. Con H4. Y H5. Peón por peón en C3. Peón por peón en C3. Vamos a un alfil B7. H4. Buscando en la próxima jugada. H5. Con bastante ataque. En la posición. Todo esto. Me toca. Estudiarlo. Cierto. Como les he dicho yo a ustedes. Muchas veces. En los videos que pongo en YouTube. Poner el video para mí es fácil. Lo difícil es lo que hay detrás de ese video. Toda la preparación. Especialmente en el plano teórico. ¿No? Y todas estas cosas. Yo las hago pública. Cierto. Porque hay dos tipos de jugadores. Los que son extremadamente competitivos. Que se concentran en la competencia. En jugar torneos. Ellos no quieren que nadie sepa sus líneas. Ellos quieren sorprender. Cierto. Y están los jugadores que se dedican al área del entrenamiento. Donde ellos no buscan a toda costa la competencia. Sino que más bien quieren enseñar sus conocimientos. Yo soy de ese cama. A mí me gusta verlo. Hágase la imagen mental. Imagínese que usted tiene el palito ese de Donatello. La vara esa de la tortuga niña. Ahora imagínese. Que usted está en la cima de la montaña. Con esa vara. Y hay dos tipos de jugadores. El que es muy competitivo. Coge esa vara. Y todo el que se esté acercando. Le da su palazo. Alguien pone la mano así ya. Para subir a la cima. Le da su palazo. Nadie a donde estoy yo. Aquí soy el más competitivo. Quiero ser el mejor. No quiero que nadie me alcance. Esa es la forma de ser del jugador competitivo. Ellos no van a hacer videos de YouTube explicando sus líneas. Jamás. Ellos lo que van a hacer es esconderse. Para sorprenderte con sus líneas. No te las van a enseñar nunca. Te van a dar tu palazo. ¡Bah! Apenas te trates de meter donde él está. En la cima. Pero en cambio otro jugador es como pupilo. Que cogen ese palo y ven que alguien está llegando y le pasa el palo. ¡Ya! Y lo hace que lo hace. Venga aquí conmigo. Usted también. Venga aquí conmigo. Usted también. Venga aquí conmigo. Y los ayuda. Entonces usted puede ser lo que da un palazo. Y le parte la mano al que se está montando la cima. O el que coge el palo. Y lo sube. Y lo sube. Y lo sube. Yo soy de los que ayuda a los demás a subir a la cima. Vamos con fe y con fuerza. Pupilo. Quien dijo miedo. Estamos en la buena siempre. Volvamos a la partida. Espero que la imagen mental le haya dado un poco de risa. A mí me da un poco de risa imaginándome a esos jugadores competitivos dándole sus palazos. El que se quiera. Bueno. Volvamos aquí. Lo que quiero decir con esto. Es que en esta posición. Luego de caballo G5. Doble ataque. Hay que tomarse el caballo. Alfil por G7. Y daba por H5. Atacando. Al peón de H7. Y. Hay que debilitar el enroque. Ya sea con H6. O ya sea con G6. Un error grave típico. Cambiar alfil por B. Oye Pupilo. ¿Y por qué es un error grave? Porque estás entregando ahí tu mejor pieza defensiva. Después rey por D2. Tienes que defenderte del mate. Por ejemplo con G6. Oye. Y si vas a debilitar así las casillas negras. ¿Por qué cambiaste tu alfil de casillas negras? Con el agravante que tu oponente sí lo tiene. Que es el alfil que llamo yo el alfil dominante. El alfil que más le hace daño a tu oponente. La pareja de alfiles. Es el alfil que él no tiene. Simplemente te va a hacer dama H6. Y ya aquí. Si haces una tontería. Vamos a suponer. Es una tontería. Te va a meter alfil H4. Peón por peón. Hacke en C3. Simplemente peón por peón. Vas a tener que quitarte. Y alfil F6 ya mate. Entonces no puedes quitar la dama. No puedes hacer caballo H7. Siempre te viene esta idea mortal. Si caballo F5 te toma el caballo y listo. Única alfil por G6. Mire lo terrible. Dama por G6. Alfil por F6 obligándote a entregar la torre. Peón por obligándote a defender el mate en G7. Y ahora viene simplemente H4 buscando la entrada de la torre. Por ejemplo. Alfil A6. Dama H5. Rey G8. Y torre H3 con la mota a la amenaza. Torre G3. En caso de dama por F6. Por cierto única. Torre G3 se tiene que ir para la columna F. Y torre F3 pierde la dama. Esas son unas líneas de preparación increíbles. Increíbles. O sea. Si tú te metes en esta posición. Y tu rival no la conoce. Y tú estudiaste este video. Miraste bien las líneas. Y repasaste. Compraste el curso. O sea. ¿Quién te va a ganar aquí? Si te vas metiendo en unas líneas. Que tienen que encontrar unas jugadas muy forzadas. Donde hay un montón de jugadas. Que parecen buenas. Y solo una es correcta. Y además son un error grave. Ese tipo de variantes. Son muy difíciles de jugar. Especialmente en la de rápido. Por lo tanto. En esta posición. Cierto. Lo correcto sería jugar con G6 o H6. H6 da la sensación de que es mejor. Porque no debilita tanto el enroque. Pero el problema con H6 es que. Ahora. Luego de caballo F3. Atacamos el alfil. Y no perdemos un peón. Porque llegamos a tiempo a defender nuestro peón de D4. Cuando el alfil se quita de 7. Hacemos alfil F4. Y ya la incitación al sacrificio. Recuerda la serie ataque y defensa. Que también está en curso. Viene peón por. Alfil por H6. Dama por H6. Te estoy metiendo el mate en una. Y no puedes quitarte con torre 8. Porque igual Dama H7 y Dama H8. Prácticamente te ves obligado a jugar F5. Te toma el paso. Y te ves obligado a tomar de torre. Si no Dama H7 es mate directo. Y luego de Dama H7. Rey F8. Dama H8. Rey F7. Caballo F5. Oye Pupilo. Esto es. Horro. Oro puro. Horro. Esto es oro puro. Me dicen mucho en los comentarios. Es oro puro. Aquí están. Muchas horas de trabajo. Mostradas. Libremente. En YouTube. Por eso les digo. Apoye el canal. Hágase miembro. Mando notación. Y recuerda también. Y comprar los cursos de Pupilo. Es una forma de hacer su trabajo. Vamos con fe y con fuerza. Algunos me han preguntado en vivo. Que si me estoy dedicando a otra cosa. Estoy de tiempo completo en el Agencia. YouTube. Mi academia. Y mis clases. Vamos con fe y con fuerza. Pupilo. Porque el secreto de la felicidad. Es hacer lo que te gusta. Muy bien. Vamos con fe y con fuerza. Entonces. H6 no es lo correcto. Lo correcto es G6. La ventaja de G6. Es que defiende y ataca. La desventaja de G6. Es que debilita el enroque. Entonces. La dama vuelve a E2. Y este es un momento muy interesante. ¿Por qué? Porque aquí las negras. Ganan un peón. No tiene sentido ahora recapturar. Para que entre el caballo atacándome la dama. Entonces. Pupilo. Esta variante pierde un peón. Sí. A lo caspare. Sacrificando un peón. Por dinamismo. Por actividad. Ahora hacemos. H4. Y en esta posición. Hay que jugar. Con mucho cuidado. En esta partida. El rival de Jordan. Que es Svein. Un 25-52. Captura el flip por D2. Un movimiento. Que como dije anteriormente. Es. Algo dudoso. O al menos peligroso. Porque te quedas. Con las casillas negras. Muy debilitadas. Pupilo. Definitivamente. Al flip por D2. No me gusta. Hubiera preferido. Jugar al fil H6. Bueno. Al fil H6. Podría seguir. Lo siguiente. Hay una partida. Del gran maestro Gurevich. Que es un gran escritor. También. Así es el Gurevich. Que yo pienso. Donde se llega. A la misma posición. La voy a poner ahí. Voy a adelantar. Todo lo demás. Y el voy al fil H6. El rival de Gurevich. Es. Admiral. Un 24-53. Por lo menos. Fuerza de maestro internacional. Aquí la jugada correcta. Es H5. Obviamente. Saltificando el peón. Como les dije. Por este tipo de ataque. Ahora la amenaza. De tomar peón por peón. Con ataque al descubierto. Al alfil. Es bastante molesta. Por eso. Se juega G5. Pero ahora. Por ejemplo. Hay que saber. Que esta sería una casilla. Genial. Para el caballo. Entonces. Mira esta maniobra. Caballo F3. Peón por. Peón por. En C3. Caballo E7. Dudosa. Era mejor desarrollar. Con alfil D7. Para el caballo. H2. Que bonito. Caballo F5. Y caballo. G4. Poniendo mucha presión. Ahora en el alfil. Rey G7. Evitando la idea. Alfil por caballo. Y después. Se pierde el alfil. Enroque corto. Alfil B7. Alfil H2. Bien jugadito. Porque ahora. La idea. F4. Es bastante difícil. De detener. O por lo menos. De detener. Me refiero. Es lo que va a surgir después. D4. Tratando de abrir la posición. Obviamente. C4. No abriendo el centro. Porque se quiere atacar por el flanco. Dama C7. F4. Y acá la posición. Es muy difícil. De defender. Con piezas. Negras. No es raro. Que a un jugador. De 24. 53. Cometa. Este. Error grave. De G por F4. Gurevich. Remata. Con caballo por H6. Caballo por H6. Alfil por F4. Y a dama C6. Que es una jugada muy natural. Por lo menos. Para amarrar la dama aquí. Gurevich. Encuentra una línea ganadora. Bastante sencilla. Con alfil por H6. Toda es forzada. Rey por H6. Pues que más hacen. Dama D2. Rey G7. Dama G5. Rey H8. Dama F6. Rey G8. Y torre F3. Y las negras. En esta posición. Deciden. Abandonar la partida. El módulo aquí. Ya está evaluando. Que es. Mate. En 8 jugadas. Y dice que lo mejor. Que se puede hacer. Es dama por F3. Digamos que lo más humano. Aquí sería mover la torre. No supongamos un torre Fd8. Pero entonces. Después de torre Fd8. El problema es que el punto F7. Queda sin defensa. Porque el E3. Dice un mate. Se mete en otro. Así que no puede mover la torre. Debido a ir a la computadora. Dice que lo mejor es dama por torre. Luego de peón por dama. Eso ya no tendría sentido seguir. Entonces aquí vemos. Una muy bonita maniobra de Gurevich. Para jugar contra la idea. Al fil H6. Cuando se le ataca. Al fil G5 con H4. Si al fil H6. Enseguida H5. Y si mi rival cierra con G5. La maniobra de caballo F3. Caballo H2. Y caballo G4. A ti no se te ocurre. En una partida rápida. A menos que tengas un nivel. Muy barco. Pero si estudias. No tiene que ocurrirse. Simplemente las aves. Por eso te digo. El mundo de los que estudian. Caballo F3. Peón por. Peón por. Y luego viene la maniobra. Caballo H2. Y caballo G4. Luego en el bloque corto. El al fil se baja H2. Para que no se ha capturado. Y se rompe con el F4. Como me gusta el plan de Gurevich. Ahora. En la partida de Jordan. El rival no jugó al fil H6. El rival. Luego de H4. Tomó en D2. Esto es bastante arriesgado. Es bastante arriesgado. Porque deja las casillas negras muy débiles. Luego de Dama por D2. Peón por peón en C3. Peón por peón en C3. Aquí. Obviamente. El jugador es Bain. Que tiene 25. 52. Sabe que tiene que jugar con mucho cuidado. Porque tiene muy débiles las casillas negras. Pero confía en el contrajuego. Inmediatamente mete de 4. La partida aquí. A evaluación de máquina. Es de 0.3. O sea. Es una partida aduable. El problema es que el negro. Tiene que estar siempre alerta. ¿Por qué? Porque es verdad que el negro. Tiene un peón de más. Pero también es verdad que su rey. Está en peligro. Por la debilidad de las casillas. Si el blanco lograse hacer H5. Y luego ponerle al fin en H4. Y meterlo en F6. No tendría vida el negro. Y eso es justo lo que pasa. Obviamente C4. Cerrando el centro. Porque queremos atacar por el flanco. Dama E7. Cuidado. Te dejan meter Dama B4. Porque lo último que quiere aquí Jordan Van Forest. Es que le cambien la dama. Las dos piezas claves para forzar esta partida. Son estas dos. Por eso enseguida voy a torre B1. Evitando la idea de la entrada en B4. H5. Si no hacías H5. Porque si no que decías. No voy a seguir siempre el desarrollo. Entonces soy yo el que te meto H5. Y surge en el aire la maniobra al fin H4. Con el fin. F6. Y obviamente eso combinado con la entrada de la dama. Súmale que te puede abrir la columna H. Es ataque. Es durísimo. Alcapado. Entregando un peón por atal. Por eso aquí el rival de Van Forest. ¿Cierto? Van Forest. Perfiere ser H5. Ahora. Ya el alfil no puede ir por H4. Pero entonces debe buscar esta ruta. Esta es la casi ideal del alfil. Entonces mire como juega de bien Van Forest. Alfil F4. Enroque corto. Pupilo. ¿Y por qué enroque corto? Porque si se juega alfil G5 directo. Parece que ya se gana. Porque prácticamente la dama tiene que moverse. Luego pongo el alfil aquí. Y entro en dama H6. Pero no es tan fácil. Porque el rival tiene entonces dama A3. Y si yo creo que la cosa es muy fácil. Para entrar con dama H6. Viene la desagradable dama A5. Y me cambiara una dama. Entonces Van Forest se da cuenta de ese detalle. Y dice. Voy a enrocarme. Ahora sí. Si se descuida. Le meto alfil G5. Y si me hace dama A3. Le meto el alfil en F6. Ya dama A5 no sirve. Porque no hay clavada. Y voy a H6 hermano. Torre S8. Dándole respiro al rey. Y mire. Alfil G5. Dama F8. Ya dama A3 no sirve. Alfil F6. Que ahora este peón queda defendido. Y la idea de la entrada de la dama en H6. Prácticamente claviza esta dama. Todavía no es tan fácil ganar. Porque es cierto que la idea de dama H6 molesta. Pero también es cierto. Que la dama en F8 defiende bien. Veamos cómo sigue Van Forest. Que en esta posición juega. Una partida perfecta. Yo la revisé con análisis de máquina. Y su juego es del 97% de precisión. Que es otro de los trabajos que tengo que hacer. Ponerme a ver un montón de partidas. Para ver cuál es el plico. Que sea la partida que de verdad va a dar. En Pena. Caballo E7. Dama G5. Atacando al caballo. Que debe estar jugando obligatoriamente a F5. Y aquí esta jugada fue un error. Era mejor Torre C7. ¿Por qué esta jugada es un error? Porque permite a Van Forest. Además de los problemas que ya le está poniendo al negro. Ponerle otro problema. Otra jaqueca. Después de tomar en F5. E por F5 obligado. Y en este bombazo. E6. Y no puedes evitar que tengas ahora que preocuparte también por un peón en séptima. Porque no puedes tomarte el peón. Te entro con Dama por G6. Y mate con Dama por G7. Por tanto la jugada de 6. Es terrible. Peón por peón. No sirve. Por tanto se juega Rey H7. Rey H7. E7. Dama E8. Y Torre de F1. Mire que bonito. ¿No? Activando la pieza inactiva. Obviamente ya Van Forest sabe que este peón va a ser capturado. Pero él también prepara la recaptura. Activando la única pieza inactiva. Luego el cambio de torres. Toma alfil. Y ahora hay que preocuparse de la idea con Dama F6. Por ejemplo. Dama C6. Ahora. Gracias a Dios. Que el mate está defendido. Ahora el plan del blanco es buscar esta maniobra de llevar la torre a D8. Por eso se juega Torre de 1. Que amenaza. Retirar el alfil seguido de Torre. D8. Con partida completamente ganada. Por ejemplo. Jugáralo como alfil E3 seguido de Torre. D8. Que amenazaría Dama H6. Dama D6. Mala jugada. Obviamente la idea es evitar la maniobra con alfil E3. Que busca el Dama H6. Pero el problema es que la desclavada aquí es muy fácil. Torre de 2. Que bien jugaba Forrest. Ahora la torre quedó defendida. Y luego de por ejemplo. Torre 8. Que fue la jugada de la partida. Se puede jugar alfil E3. Oye pupilo. Y ahí no se pueden comer el peón de E7. Justamente así pasó. Mire que no sería buena idea jugar Dama C6. Porque seguiría Torre de 8. Y se está amenazando un terrible. Dama H6 con Dama F8. Solamente para que usted lo vea. Supongamos algo. Dama H6 única. Y qué bonito aquí. Dama F8. Luego de Torre de 4. Capturó. Corono la Dama. Y tremendo Mateson que me sale aquí. Bastante bonita la amenaza. Por eso aquí el rival de Van Forrest. En esta posición. Después de alfil E3. Se fue obligado a tomar N7. Y la línea que calcula Van Forrest es. Dama H6. Rey G8. Y alfil. Mate obligado. A menos que hagas F6. De nada te sirve dar el hacke M1. F6. Y Dama por G6. Y ahora. Si Dama G7. Simplemente vas a perder la torre. Y si Rey F8. Sigo con alfil por. Y la Dama tiene que moverse. Sin soltar el mate. Como te digo. El hacke no va a servir de nada. La Dama puede mover aquí. Para sostener al mate. Y Van Forrest gana con la mayoría. Dama H6. Dama H8. Dama G7. Y se come. Una vestida realmente increíble de Van Forrest. Que por eso está al 97% de precisión. Usted. Que eres un experto en el sistema londres. Tiene que aprenderse la memoria de la de Blackwood. Tiene que aprenderse la memoria de la de Gamta. Y tiene que aprenderse la memoria de esta idea. Pilo. Vamos a repasarla. Vamos a repasarla. Por ahí ya me escribieron en el chat. Pilo. Ya me aprendí la de Gata Ganky. Muy bien. Vamos a repasarla. Yo la pongo en análisis interactivo. Para que el sistema me mueva. Entonces. Bueno. Ese es el orden de jugada. No es el que yo hago. Pero. Funciona. Un sistema londres. E3. Caballo D2. Caballo F3. C3. Hay que bajar el alfil. Porque el caballo está en C6. Alfil D3. Y la lunesita con E4. Un buen rival. Juega alfil E7. E5. Caballo H5. Y ya yo después de estudiar esta partida. Voy a desistir de A3. Y voy a empezar a jugar la interesante. Caballo G5. ¿Por qué? Porque son un montón de celadas. Alfil por. Dama por. Al mate. En H5. G6. La dama baja en E2. Y se pierde un peón. Pero a cambio del peón. Hay bastante idea de ataque. H4. Alfil por D2. Peligroso. Luego de dama por D2. Es cierto que peón por. Peón por. Se gana un peón. Pero también es cierto que queda bastante debilitado. En las casillas negras del enroque. C4. Si queremos atacar por el flanco. Debemos tener el centro cerrado. No vas a cambiarme la dama nunca. Torre B1. Me quitan la idea de H5. Y alfil H4. Busco un nuevo rumbo. Con alfil F4. No voy a hacerte. Alfil G5. Y alfil F6. Porque me metes dama a 3. Y me cambia la dama. Por eso aquí. Me voy a enrocar. Primero. Y ahora sí. Te voy a tirar alfil G5. Y te voy a poner este alfil F6. Que es un cuchillo en la garganta. Ahora voy con dama G5. Que ataca tu caballo. Y aquí te metes en un problemón. Porque además de las casillas negras. Vas a tener que preocuparte. De un fuerte peón en séptima. La única pieza fuera de juego. Qué bonito es activarse. Torre por D4. Alfil por D4. Ahora esta es mortal. Por eso dama C6. Y el plan es llevar la torre a D8. Con alfil E3. Alfil E3 no se puede. Desclavo. Mire que la torre ahora queda defendida. Qué bonita jugada. Descubierto. Qué bien calculado. Qué bien calculado. Hacke. Y qué bien calculado. Que te obliga a hacer F6. Te entro aquí. No puedes hacerme dama G7. Porque te ves la torre. Rey H8. Esto hubiera sido peor. Y luego de dama C7. Tengo esta maniobra. Hacke. Si te voy a sacar. Hacke directo. Hacke. Hacke. Y pierdes la dama. Tengo con ello. La partida. Ya yo me la aprendí. Gupilo siempre es. Molde, modelo y ejemplo. Para que como yo hago. Vosotros también hagáis. Digo un señor. Entonces. Ahí está. Oro puro. Para ustedes. Oro puro. O como dijo alguien. Oro puro en barra sólida. Muy bien Gupilo. Oro puro en barra sólida. Recuerden que yo soy. Con la barra de Donatello. No el que le da los palazos. Al que se quiere subir. Yo soy el que estira la mano. Y le dice. Toma la vara. Ven. Yo te levanto. Y cuando yo te levanto. Yo estoy en el éxito. Pero tú también estás conmigo. Y los dos. Disfrutamos. Como dice la Biblia. Mejor son dos que uno. Porque tienen. Mejor paga. De su trabajo. Mejor son dos que uno. Porque si uno cayere. El otro levanta. Pero hay del solo. Cuando cayere. Que no tendrá. Quien lo levante. Vamos con fe. Y con fuerza. Pupilo. ¿Quién dijo miedo? Estamos en la buena. Y. Si usted quiere saber. Un beijo. Lo que acabo de decir. Váyase. A Creciatez. 4. 9. Al. 12. En la buena. Pupilos. Pásenla bien. No olviden dejar su like. Su comentario. Compartir. Y por qué no. Un super chance. En la buena. No olviden. No olviden. No olviden. Si usted quiere. Gracias.